Sonido Arriero Te he prometido Que te dio a olvidar Cuanto has querido Yo te he superado Solo hay herida Aquí me te dejarás Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Si yo sé Y que es a mí A quien querrás Y no con vos Ni ser feliz Con ninguno te lo Conociste el amor Te he prometido Que te dio a olvidar Y cuanto has querido Yo te supe dar Yo te supe dar Yo sé Que es a mí A quien querrás Y no con vos Ni ser feliz Con ninguno te lo Conociste el amor Sonido Arriero Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Con los caprichos Y llorarás Y llorarás Y que es a mí A quien querrás Y no con vos Y ser feliz Con ninguno te lo Conociste el amor Sin el amor Conociste el amor Sonido Arriero